Yo soy fuera michoacano, de un manchipo yo he venido ¿Dónde dejé un amorcito? Que olvidarlo no he podido Siempre lo estoy recordando, aunque pa' mí esté perdido Yo me vine de mi tierra, me vine a rifar mi suerte Pensando que olvidaría a esta mujer de mi mente Pero no ha sido posible, no puedo vivir sin verla Yo tengo todo en la vida Mujeres, vino y dinero Pero las caricias faltan, del amor que tanto quiero Para morir más contento, e irme feliz al cielo A mi tierra yo le canto Recordando mis amores Amigos y otras cosas Que me traen gratos recuerdos No olviden que no hay amores Como lo son los primeros Yo tengo todo en la vida Mujeres, vino y dinero Pero las caricias faltan, del amor que tanto quiero Para morir más contento, e irme feliz al cielo No olviden que no hay amores No olviden que no hay amores Gracias.